Bienvenidos a un nuevo capítulo de Gótica Magazine, hoy en versión más corta, pero no así tan aburrida. ¿O no, Carolina Alexandra? Así es, bienvenidos todos a un nuevo capítulo de Gótica Magazine, gracias por estar ahí siempre. Nos demoramos un poquito, hay un poco de taco, hay un poco de manifestaciones que nos hicieron demorarnos un poco, pero aquí estamos, y hoy estamos con nuestro querido invitado favorito de todo este tiempo. Hijo de Gótica. Nuestro querido Sammy, que viene llegando de sus vacaciones. No escucho Sammy. ¿No? No, Sammy no está aquí. ¿Sammy no está aquí? ¿Ahora? Ahí sí, perfecto. Ahí está Sammy. Caroline, Caroline. Estamos como los problemas amigos de Pimpinela. Ya, ¿cómo están chiquillos? Bien, ¿y tú Sammy? Muy bien, gracias por invitarme. Felice de tenerte acá, disculpa por la demora, pero bueno, Santiago es un poco excesivo. Hoy vamos a ahondar en lo que a todos nos interesa y a todos nos interesa desde ayer, que es la competencia internacional del Festival de Viña. Debes ponerme al día, porque como todos saben, le mando un besito a mi mamá. Yo no veo tele, así que no tengo idea de qué me estás hablando, así que me tienes que contar de qué quieres que hable. Ernesto Beloni fue un fiasco. Malísimo. Para ti. Pésimo. Para ti, no generalices. Un fiasco total. Yo encuentro que igual fue un recurso bastante barato el que utilizó, de la lástima y de ser súper recurrente a... He cambiado, he cambiado, ahora soy bueno. Bueno, no sé, pero no podemos generalizar porque no para todo el mundo. Hay gente que le encantó y en la quinta le dio hasta gaviota de plata y gaviota de oro. El guionista de ese tipo. Y a esa gente le gustó, entonces no podemos generalizar. Pero a mí personalmente no me gustó, lo encontré un recurso básico y todo eso. De lo humorista que se ha presentado para mí, es la peor presentación. Horrible. Sin duda, Ricardo Meruane estuvo mejor que Beloni. Todo el rato. Y como tú muy bien dijiste, Sammy, en la vez anterior que viniste, Martín Carcamo como animador lo hemos notado bastante débil. No está Martín Carcamo. A pesar de que nosotros le tenemos mucho cariño y respeto por su trayectoria y todo lo que ha hecho Martín, lo hemos encontrado bastante débil en la animación. No así, como tú también muy bien lo dijiste. María Luisa ha estado empoderada, súper bien su conducción. Se ve una mujer segura, full. No sé si al estar embarazada tiene esa energía más potente, pero se ha hecho notar y siento que es la que más ha ganado. Se ha lucido, se ha lucido y cada día se ve mejor con todos los diseños de vestuario que ha presentado. Una verdadera gala en viña. ¿Y de qué hablo? Así que muy bien todo lo que dijiste ahora. ¿Cómo terminará este festival? Bueno, no me sorprende. Yo poniendo la cuota de odio, no me sorprende para nada, por supuesto. Mira, yo no he visto tele. Ayer me pusieron a Kramer, vi el capítulo, me gustó la verdad mucho su presentación. Algunos amigos me obligaron a verlo. Nada, me había como un joint, pero sí me gustó mucho su conversación, me hizo reír bastante. Hasta que subió a la mujer, que encuentro en un momento súper sororo, súper hermoso, que haya compartido el escenario. Igual es un espectáculo revisteril, encontré que estaba súper bien. Pero igual estaba como un poquito latero y un poco mal editado. Yo pienso que hubiera sido un puchintún menos, unos cinco minutos menos y hubiera sido perfecto. Sí, fue como mucho. Pero el resto lo encontré todo genial, sensacional. En su rutina me perdí un rato cuando se invocó tanto a este gallo de la raqueta, el Nicolás Bazú. Ah, es que ahí ha sido un repaso de lo que había hecho el 2008, 2007, por ahí. Entonces, como yo tiendo a no ver tele, estaba ahí un poco perdido, pero en general lo encontré súper clever, me gustó bastante. Y yo no veo tele, así que estoy perdido. Pero la de María Luisa no me sorprende para nada, ella tiene un carácter muy acorde a los tiempos que están vibrando hoy en día en el planeta. Así que no me sorprende nada que saque a relucir su dragón en estos tiempos de tanto fuego. Sammy, ¿y qué te pareció, no viste si bien el programa del día martes, el día que fue el Día de las Mujeres, que estuvo Monlafer, después estuvo en Ulumar la Javiera Contador y Javiera... Francisca Valenzuela. No, Francisca Valenzuela, al final. Mucha gente ha criticado eso, que fue casi una provocación de manifestación que le dieron para encender más las llamas de todo lo que viene en marzo. Es que, si nos vamos netamente a la teoría conspiracional, esto simplemente es una burda manipulación, pues si las masas se manipulan así a través de los medios de comunicación, entonces es casi como antes cuando te decían, anda a comprar tu uniforme que viene en marzo, ahora es como prepara las piedras que viene en marzo, o cómprate los lentes antibalas que viene en marzo. Es una psicosis colectiva, o sea, claramente hay manifestaciones, pero claramente eso es manipulado, es utilizado, existe mucha gente moviéndose en este momento que nosotros ni siquiera vemos, hay gente comprándose AK-47, como hablaba aquí recién con Francisco. O sea, hay mucha gente haciendo cosas que uno ni sospecha y la televisión, aunque hablemos del Festival de Viña, tú sabes que es la caja de manipulación total y es la caja de evasión total. Y el día lunes se vivió mucho, porque en Canal 13 se estaba mostrando el programa Echarle la Culpa a Viña, donde todo era bonito, todo festival, todo maravilloso. Y el domingo. ¿El domingo fue? Fue el domingo, primer día del festival. Ricky Martin anunciado totalmente, casi la mitad de Viña cerrado por los alrededores de la Quinta Vergara para que no llegaran a la Quinta Vergara los disturbios. Sí, obviamente fue el domingo. Y quemaron ocho autos, el Hotel O'Higgins ya no funciona. Sí vi un auto que tiraron como de una ventana para abajo. Esa fue una automotora que quemaron también. Fue una automotora esa. Y lo del Hotel O'Higgins fue lamentable, porque había muchos colegas que no estaban acreditados y que habían conseguido tener un espacio en el hotel para poder transmitir para todas las regiones la información. Y ahora se quedaron sin nada. Fue bastante lamentable por ese lado, porque mostraban como el mundo feliz. Y por otro lado estaba la escoba, había mucha gente que había juntado su platita día a día para poder llegar al festival. Es que la televisión es el mundo de la evasión. O sea, y el festival, justo estábamos hablando de eso con Francisco mientras ustedes llegan. Que yo le decía, en realidad ponme a hablar al aire mientras relleno para que llegue. Yo le dije lo mismo a Carlos, que Samia haga el programa. Estaba conectado yo con la cara. Yo decía, hablemos de ese tema, porque obviamente todo el mundo ahora está evadiendo la realidad. Y el festival de Viña es una máxima evasión. O sea, no tener ahí Ricky Martin moviendo setentero, obviamente, para todo, ya ni siquiera para las mujeres. O sea, para todo el mundo ya es una revolución. ¿Me entiendes? Entonces él también es un símbolo en su propio país. Que hicieron que un tipo saliera, no me acuerdo el nombre, que saliera del gobierno, por decir dichos homofóbicos. Pero en Chile no se nota esa fuerza aún, sobre todo de la gente ligada al mundo artístico, al mundo cultural, que salga a la calle. Sino que son como manifestaciones más tibias, por decirlo de alguna forma. O sea, el más candente ahí sería Pablito Chile, que es el representante oficial como de la calle real, de la gente que está en la calle. Pero el festival de Viña es una evasión y ojalá la gente evada pronto y recuerde que el 26 de abril tiene que ir a votar. Y tiene que votar a apruebo, convención, constituyente. Para mí eso es como lo importante y lo fortuito de todo esto. Y que la evasión nos ayude tanto a evadir las realidades que siguen ocurriendo. He dicho. Un discurso potente. Yo creo que lo podríamos desarrollar mucho más. Pero primero terminemos lo del festival de Viña que tú tienes pendiente, Carlos, y de ahí nos vamos de lleno con lo otro. ¿Var de Troya en Viña alguna vez? Porque lo que vimos en el Hotel O'Higgins ya es algo. El Hotel O'Higgins cerró. Las grandes estructuras y toda la cuestión. ¿Tú dices si va a ocurrir un autoatentado en Viña? El circo romano en Viña. Número del 1 al 10. 3. 1, 2. Carlos quería puro cagunearte, Díaz. Esa es la verdad. O sea, se esperan disturbios, pero son disturbios siempre alrededor. Ahí el rey de bastos está controlando absolutamente todo. Ahí no se mueve nada sin que esté como muy parametrado. Y al mismo tiempo vemos la negación de la Reina de Oro. La señora, la alcaldesa de Viña, también está involucrada directamente. Aquí hay como un entretejido alrededor de ciertos barrios, de ciertos lugares, de ciertos sectores. Hay como alejar a la gente de ciertos lugares para que no ocurra. Me dice que manifestaciones, pero más bien tibias. No algo como lo que tú me dices que arda Troya. Yo lo veo eso más lejano. Lo veo como un daño colateral. Entonces Viña va a pasar como todo. Televisión, súper bonito. El rey de Oro es la caga más uno. O sea, es que se ve mucho desajuste porque todo el mundo está consumiendo Viña, pero al mismo tiempo Viña no es... Como te lo digo, es una evasión, pero es una evasión como casi un placebo. Tú sabés que viene marzo. Sí. Entonces el tarot me está hablando otra cosa aquí. Me está hablando de que la gente al mismo tiempo está como juntando fuerza en este momento, como para la pesadilla que se viene, que le están anunciando y que están repitiendo a cada rato. De hecho veo gente juntando alimento, veo gente juntando armas, veo gente juntándose, preparándose para la lucha. Entonces el tarot me habla que Viña funciona bien, pero como un fenómeno anexo. Perfecto. Entonces, ya que nos salimos de Viña y estamos terminando el mes de febrero, ¿febrero termina el sábado? ¿Bien? No tengo idea. El mes más corto del mundo. El jueves 27 lo sé porque es el cumpleaños de mi querida madre. Entonces, se nos viene marzo. Oye, antes que se me olvide, quería felicitarlos por el aniversario de Gótica Producciones. No sé, madre, no fuiste, así que no... No, muchas gracias, muchas gracias, Sammy. Estuvo presente con sus mensajes y como siempre en espíritu, porque Sammy se desdobla y está en todas partes. No, sí. Sammy, ¿qué cosa? Se viene marzo, hay que pagar la patente, los niños entran a clases, el pago de deudas y un montón de cosas. Me estoy desviando de lo primordial. ¿Qué cresta va a pasar en marzo? Se viene el boom del estallido, va a desaparecer, plaza de la dignidad. Número del 1 al 10. Cinco. Dos, tres, cuatro. Mira, fíjate tú que llamativo, porque dice que sí va a haber una rebeldía y un despertar, pero eso va a ser reggaete contra reprimido. O sea, yo veo acá fuerzas marchando, fuerzas apertrechándose, volviéndose más fuertes, disminuyendo por completo al enemigo, buscando la compensación. No sé si el presidente se encuentra muy bien de salud, porque me habla también de temas de salud de a quien está a cargo y me habla también como de ideas ligadas a como su estabilidad, no lo sé. Luego el ermitaño, el rey de espadas y el seis de oro me habla de tensión. La tensión está regular, la tensión está regular hasta por lo menos el mes seis. A mí me habla de movimientos posteriores al mes seis como grandes movimientos, pero el primer semestre veo mucha reacomodación. Y esa reacomodación tiene que ver también con prepararse durante el mes tres, que fue tu pregunta, hasta y salió el tres de bastos. Entre el tres y el seis van a haber negociaciones, acuerdos, desacuerdos, se va a decidir hacia dónde moverse. Va a haber un levantamiento y una rebeldía sobre personas que estén en estados de autoridad, que estén en posición de autoridad. El ermitaño y el rey de espadas me habla de una represión total y absoluta. Mmm, qué cuático. Y basándome en todo lo del estallido social y toda esta cuestión, siempre los partidos políticos buscan algún liderazgo. Hoy día veía a los de ERN que estaban full con su plebiscito al sí y al no y todas esas cuestiones. Va a tener rostro o algún líder, esto de la crisis social o el estallido social, va a tener algún liderazgo. Número cuatro. Vuelve a parecer una mujer, pero dice que eso todavía no ocurre en el rango de tiempo. Habla que eso es muy lento, está muy estancado. Les recuerdo también que Chile es un país sin cultura cívica, por ende no pueden surgir como fungos y como hongos de la nada líderes naturales. Y aquí se ha alienado por completo el cerebro de la gente para que no busque liderazgos. Entonces se ve algo como lento, procesos muy retardados. Hay despertares, hay muchos despertares. Me da la impresión que un hombre que está en política, que está como maltrecho en este momento, puede retornar un poco mejor. Saludos para Boric, puede ser que tenga esperanza. La muerte y el 10 de copas igualmente me habla de una reevaluación de viejas intenciones de liderazgos. Aquí se va a empezar como a desempolvar el baúl de Narnia. Así como, ¿cuál de estos sirve todavía? Van a revivir a Saldívar. ¿Cuál de estos sirve todavía? El 5 de mayo habla de conflicto, el 6 de copa habla de conflicto. Para mí el conflicto como que más que marzo, marzo es como muy parapetrado. Pero en mayo, junio, ahí veo yo un movimiento real y cambios reales. Ahí aparece una figura fuerte. Como te digo, habla de personas como que salen por sobre los demás, se atreven a hacer ciertas declaraciones, se atreven a moverse, se atreven a salir de sus zonas de confort y de sus miedos. Hay una mujer que se pierde definitivamente. Veo que hay como un escándalo en torno a una figura femenina. Luego veo que hay nuevas promesas y veo una mujer triunfando. Una mujer que siempre dice... Eso es, del 7 al 8. ¿Podemos ver el partido político de la mujer? Yo creo que le estoy poniendo muy exigente si llegaste tan atrasado. Es verdad. Yo quiero saber... Ya. Y Sammy, quiero darte el micrófono para que nos comentes por qué la gente debería ir y poner a prueba. Perfecto. Me encanta la idea. Justifiquemos porque hay mucha gente, como tú muy bien dijiste, hay muy poca cultura cívica y hay mucha gente que no entiende la constitución. ¿Qué es? ¿Por qué debo decir apruebo? ¿Por qué debo decir no? Porque hay un movimiento gigante también que está diciendo no apruebes por esto, por esto y justifica. Entonces también queremos saber por qué tú quieres que la gente apruebe. ¿Cuáles son tus motivos y razones? Ya, perfecto. Esto es más allá del mundo del tarot, ¿cierto? Del mundo del esoterismo. Tiene que ver netamente... Yo me posiciono... ¿Cuántos minutos tengo? Primero que todo. Todos los que quieras. Todos. Primero que todo, como chileno, como chilene, como ser humano, tengo 40 años y he vivido en un país en el cual durante muchos años se me indujo a pensar que yo estaba enfermo mental y que esa melancolía que sentía pegajosa pegada en mi cuerpo era un estado natural y larvario mío. Luego, el 18 de octubre, ¿cierto? Se produce un despertar en un montón de personas que como comunidad despiertan y se dan cuenta que no tienen cultura cívica. Tú no sientes así como soy súper chileno yo, a menos que me coma un empanado, que un tipo meta un gol y ahí a todos se les ocurre porque tienen que ir a comprar una tele o porque la tele se los dice. Nosotros vivimos en una salitrera moderna, dominada por tarjetas de crédito, vivimos en una realidad de que yo soy superior a ti, que yo estoy mejor a ti porque nos enseñaron durante el gobierno de Pinochet y todo su restante reinado hasta el día de hoy a respetar patrones ligados al individualismo, al exitismo del triunfo y al olvidarte que tú construyes sociedad en la calle con la gente, no solo manifestándose, saliendo a los parques, comunicándose, diciendo, ¿sabes qué? Me duele la guata, ¿sabes qué? No he hablado contigo y eres mi hermano en 20 años, loco. O sea, ¿sabes qué? Estoy en una relación amorosa contigo y estoy hasta el cogote y soporto y soporto cosas y como que fui criado para soportar y no ser feliz. Yo le criticaba mucho esto a mi abuelo porque ellos decían la vida, el trabajo, hay que uno que esforzarse y yo decía, ¿pero por qué tiene que ser esfuerzo y todo dolor? Si también uno lo puede pasar a bien. Claro, y en el fondo me di cuenta que va más allá del trabajo, va más allá de todo, tiene que ver netamente con la vida. En la sociedad se creó un sistema feudal que es esta sociedad en la que vivimos, pero políticamente hablando, la gente que tú votas son tus empleados. O sea, tienes que tener súper claro que ellos ganan sueldos millonarios, pero son tus fucking empleados. O sea, entonces en este momento en Chile se provoca un estallido endogámico de que una casta puntual, como en la India, dice somos la casta política, somos la casta que está a cargo y nosotros tenemos premios por esto y ustedes chúpense el dedo, no tienen salud, no tienen nada. Yo no digo nada que haya salud y vivienda y fantasías, porque hay mucha gente que alimenta la fantasía. Bueno, marzo. De que hay todos para todos. No hay todos para todos porque el mundo no es así. Aquí netamente tiene que ver con que toda la gente está choreada, choreada completamente, que estamos siendo gobernados por un montón de gente abusiva y ladrona. Y lo veo también en mi amigo el profesor Reoberto, que fue preso por pegarle con una placa de plástico a una cuestión del metro que se cayó sola. Es verdad. Yo el otro día hablaba con él y le decía yo siento que tú no eres una víctima. Yo siento que tú hiciste la catarsis que todos los chilenos queríamos hacer, que era agarrar a patar la hueá y romperla de pura rabia porque te azotan. El pasaje vale casi luca. O sea, yo que viajaba en otros países, en México el pasaje vale 150 pesos, loco, y almorzar puede costarte 300 pesos. O sea, cuando tú estás en otro lugar y de verdad que no me creó, como digo vulgarmente, el más rico ni nada. Cuando tú viajas en otros lados te doy cuenta que la realidad aquí está demasiado inflada. De hecho, muchos países extranjeros decían, menos mal que se dieron cuenta, yo no sé cómo aguantaron tanto tiempo. Por eso, porque estaba muy inflada la realidad. Insisto, retomando el tema para que no se me vaya la onda, eso tiene que ver con la alimentación del individualismo. ¿Por qué? Porque yo soy mejor que tú, porque yo estoy más exitoso que tú, porque yo estudié en un liceo mugriento con números locos. O sea, y todo lo que he hecho lo he construido porque he desbordado todo. Y yo digo, apruebo proceso constituyente porque desde que tengo uso de razón crecí en así, en gobierno militar, en esta falsa democracia, donde a la gente se le vuelan los ojos, te violan, hasta el día de hoy te siguen golpeando, aunque los medios lo enmascaren, aunque ustedes digan lo que digan. Eso sigue ocurriendo en las calles. La gente, estamos en un estado democrático. Eso quiero dejarlo muy puntual. Y esto cada vez se parece más a los juegos del hambre. O sea, ya la ficción superó toda realidad. Y ya no sabéis qué esperar de esta gente vestida de verde que te llega a dar terror solo mencionarlos, ¿cachayo? O sea, ya es como zamar al asunto. Entonces, ¿por qué tienes que ser anulada? Porque te lavan el cerebro a través de los medios de comunicación. Y yo trabajo en medios de comunicación, así que lo digo abiertamente. Esto todo es una manipulación. Y si te dicen, no, porque va a pasar cosas peores, porque nos vamos a convertir en chilesuela. Loco, ya nos convertimos hace rato en eso. O sea, nosotros ya estamos en esa vibración y en todo el mundo está ocurriendo. Entonces, los despertares tienen que ver, no con que Chile esté pésimo, con que el mundo está pésimo. Y como lo dijo la gran y sabia Roxana Miranda, que yo voté por ella, hace muchos años atrás cuando se postuló, cuando todos se reían porque ella era nana y se atrevía a querer ser presidenta, ella dijo, en un momento va a venir el gobierno de los ratones. Entonces, díganme comunista, díganme lo que quieran, pero para mí el gobierno de los ratones significa que tú como ratón te haces consciente de tu poder como ratón dentro de un, no sé si se llama enjambre, manada, no sé cómo se llama cuando los ratones están amontonados, pero entre los ratones puedes derrotar a los gatos. Y como dijo el gran Maquiavelo, y con esto termino, en el arte de la guerra tú para vencer al sistema debes romperlo desde dentro. Yo no soy amarillo, pero la manifestación, por muy violenta que sea, no va a llegar más allá de la manifestación. El sistema está escrito para ser quebrado desde dentro. Cualquiera que vio Matrix 1 en adelante sabe que Neo tuvo que meterse a la red para romper todo. Eso solo lo vas a lograr quebrando las urnas y haciendo que todo el mundo se haga consciente, yo lo que voy a subir un video sobre eso, diciendo, Yo, Sammy, Valdez, Julio, Sammy, Tarot, SOS, abiertamente apoyo convención constituyente y apruebo. Cambio de constitución porque si no vamos a seguir en la misma Matrix. Por eso, Caro, yo insisto en mi discurso, toda la gente debe ser consciente y ojalá todos, tú mira, con tu pequeño celular que tienes una camarita en tu casa, ocúpalo como tu red social, aunque tengáis 200 personas, 100 personas, 15 personas, da lo mismo. Porque hay gente que tiene miedo y si tú subes un video y dices, Yo apruebo convención constituyente, van a sentir que nos forman parte solamente de un silencio que detrás tuyo dice, Chilezuela, Chilezuela. Siendo que hay más gente que está en la misma bola, que está harta de ser explotada. Y la única solución del sistema es, insisto, quebrándolo desde dentro. Y eso solamente puede ocurrir a través de una votación masiva. Porque los endogámicos, digámoslo, se reproducen como conejos, por ende ellos también son masivos, ¿cachai? O sea, yo estaba en el sur de Chile, de Puerto Varas para allá. O sea, allá también se manejan grandes cantidades de personas que apoyan otras posturas y que apoyan estas posturas casi jerárquicas de castas, ¿me entiendes? Entonces, si tú estás por ahí y me escuchas, sacúdete, apruebo convención constituyente. ¿Por qué? Porque es la única forma de luchar con un sistema desde dentro. Eso es, dada mi poca sabiduría y pidiendo desde ya las disculpas que se sientan ofendidos. ¿Por qué? Porque, insisto, vivo en un sistema de mierda, literal, que me creó una enfermedad psiquiátrica, psicológica. Me hizo creer que yo estaba enfermo. Me hizo creer que mucha gente pensaba lo mismo, que estaban enfermos. Y no, es un sistema Matrix, suena a esa onda. Pueden decir, esa amistad loco se pone en cualquier momento el sombrero de aluminio en la cabeza. Me lo pongo, ¿cachai? Porque esto suena a convención Illuminati y suena a manipulación. Y así funciona el poder. O sea, cualquiera que haya leído El Arte de la Guerra lo puede entender. O que haya leído Maquiavelo, Secto Básico, Quinto Básico, búscalo por ahí. El libro vale como Luca. Así que ahí podía entender y despertar un poquito y darte cuenta que los sistemas, insisto, no sé por amarillo, se quiebran desde dentro. Y eso solo se puede lograr votando. Lo importante es que la gente vaya a votar porque depende de eso el futuro que pueden tener ellos, su familia, sus hijos y todo el resto de nuestro país. Exactamente, imagínate, solo para no interrumpirte. O sea, si ahora estamos ahí con el tatán que se dejó, mandó la manzapatá. O sea, imagínate esa gente enferma que pretende votar en un futuro con el que empieza con K, porque yo no lo quiero ni mencionar para no darle ningún punto. Pero imagínate si esa gente más enferma y psicótica que uno que está pseudo controlado estuviera al poder y dijera tú no me gustas porque eres diferente, disparo. Tú no me gustas porque eres diferente, disparo. Porque me he visto de negro. Me siento súper identificado contigo y tu pensamiento. Porque yo también fui casi como pseudo discriminado porque me vestía distinto. Tenía pelo largo, barba y todos los buenos me decían, afeítate, córtate el pelo. Yo no, ¿por qué? ¿Por qué tengo que parecerme a todos los demás? Porque todos quieren que... Nadie quiere que salgas de la Matrix. Seamos un ejército cuadradito. No les gusta que uno despierte de la Matrix. ¿Gana? ¿Apruebo? Sí, es algo que ya lo sabemos. Ojalá, 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 ojalá. Por favor, aprueba Convención Constituyente. Recuérdalo. Graba tu video, graba tu video, súbelo, mándamelo a mí. Yo lo reproduzco, lo remando para otro lado. Súbelo contando, diciendo así como, mamá, voy a probar Convención Constituyente para que todos quieran ir. Y la gente se dé cuenta que aquí no sacan nada porque van a seguir después babiando con sus celulares y sus teles y todos cagados, reproduciéndose como conejos también. Pero al revés de los endogámicos, produciendo esclavos para los endogámicos. Que ese es el tema. Gracias a todos por estar ahí siempre. Los esperamos el próximo miércoles. Gracias, Sammy. Gracias, Carlos, por ser parte de este gran programa. Recuerden, las redes sociales de Sammy. Sammy Tarot de CBS, Palabra de Bruja. Y para que me invitan si ya saben cómo me pongo. Te vamos a seguir invitando, Sammy. Ahí está la... Así que ahí les mando un beso a todos. Mande los videos nomás. Ahí los reproducimos. Gracias a todos.